Música Amigos, siento el inconveniente, se me ponió un cable ahorita que bajé aquí la escalera Sin querer tocar los cables y lo que pasa es que los sujeta uno muy bien consciente y todo De todos modos se mueven y son muchas las conexiones que están por aquí Los presentes, que se ocupan Música 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 Perfecto ángulo también, para que nuestra gente disfrute de este momento, igual que nosotros amigos. Ahí viene La Recia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Están en un solo lugar, no cambian, sino que suben y bajan más o menos en el mismo espacio, cuestión de dos metros en el piso. Es curioso, ustedes ven las caras que vienen de miedo y desesperación. Y ya cuando se bajan, la cara es diferente, es de satisfacción y de alivio porque ya se acabó la tortura. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! Ahí van los novios Ahí va para arriba Vámonos Le están colgando la bolsa Encargándola aquí a ese jovenazo Porque no pueden subirse Porque con el giro Sale despedida la bolsa Se imaginan pulsarse a esa velocidad A que se lo encuentre aquí abajo Pues ni malo se ve uno A veces también se desprenden las pulseras O las medallas Todo lo que pueda salir por la Vuelta centrífuga Se dejan aquí los morales y las bolsas Aquí está la gente amigos Dan que felicidad muchachos Juntándose para Para subirse Feliz y contentos Esperando el tiempo que sea necesario Para subirse a esto A ultrabando ¿Será que esa que me está viendo por aquí Que me esté recibiendo mi señal Que me tome una foto ¿No? Por favor Seguen por aquí Que me tome una foto Y me la manden Faltan 6 minutos para las 8 de la noche Amigos Este Domingo 30 Del mes de Abril Del año 23 Día del niño Felicidades Lo que se percibe aquí en este lugar Con todos nuestros niños Disfrutando de este Desgraciado ambiente Así la gente que suele locochona Aquí hablando solo ¿Verdad? Pero Pues sirve mucho Este tipo de De eventos De transmitir Pues en vivo De transmitir en vivo Para Pues para la seguridad personal Por ejemplo Si yo tuviera aquí un micrófono No me daría pena hablar Ante esta multitud ¿Verdad? Porque ya está uno Pues acostumbrado A Hablar solo ¿Verdad? Ante la gente también Entonces no hay ningún problema Aparte pues Que hay un dicho Que dice Que todo aquel adulto Mayor de 50 años Que no hable solo Está loco ¿Verdad? Aquel adulto mayor De 50 años Que no hable solo Está loco He dicho Aquí están los niños Bringándole al Al otro Fú Sigue avanzando la fila Y se siguen llenando Poco a poco Los espacios Y el trabán No sé cuánta capacidad Tenga A ver Vamos a A un cuarto Siete ocho Ocho Tiene como 32 canapillas Este equipo Para 64 valientes ¿Verdad? Vamos a ver ahorita Que cara pone Cuando se nota la velocidad Que siente que se desee del hígado Vámonos Menos para atrás Para que agarren Que sepan De qué se trata El asunto Saludos a toda mi familia Si lo estoy viendo Por ahí Allá en Chicago En California En Ecuador Este Bueno Estén por ahí Un saludo Un abrazo A todos A mi familia En California Por allá Ya cayó por aquí Un Por eso le dice uno Que no se asuman Con nada Ya cayó Un Un lápiz labial O algo así ¿Verdad? Seguramente lo trae en la bolsa Y ya cayó Entonces son pues proyectiles Que salen disparados ¿Verdad? Afortunadamente cayó Girando así Porque cae aquí en el piso Si cae entre la gente Y golpea a una persona En un ojo Ni malo se ven ¿Verdad? Es la gente Como se divierten Que felicidad señora Viendo la El sufrimiento De los demás ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!